Oh, Johnny, ¿no te parece increíble lo bien que hemos bailado juntas? Son las botas. No me suele dar la fiebre del buggy. Yo solo... Oh, Johnny Ringo en Smith. Decías que solo bailabas el country. No podrías salir nunca con alguien capaz de exagerar las cosas por Internet. ¡Adiós! Oh, venga. ¿No creerás que ese gato sabe tocar realmente el piano, verdad? ¡Adiós!